Bueno, pues estamos en las puertas del santuario de Nuestra Señora de Regla con el rector de él mismo, el padre Fray Juan José. Bueno, pues tengo que decir que esta entrevista se está grabando hoy lunes y verá la luz en los próximos días, por lo cual mañana, antes que nada, hay que decir que comienza la novena y vamos a empezar por aquí, con los actos religiosos que nos ofrece este año Regla 2022. Padre, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Novena, empezamos, día 30. Día 30, 7 y cuarto, Rosario, ejercicio de la novena, 8 en punto, los curas en el altar, con tres grandes espadas de la predicación. El primero, Fray Emilio Rocha Grande, él es un franciscano de Madrid, madrileño, en la actualidad es administrador apostólico del arzobispado de Tánger, quiere decir que es como si fuera el obispo, el arzobispo de Tánger, pero le falta la imposición de manos, por lo demás, hace las tareas de arzobispo. Él viene, porque como sabes que soy un poquito gitano, le dije, Emilio, tú tienes que aprender, para ser buen arzobispo de Tánger, tienes que aprender que el padre Lerchundi empezó toda su andadura apostólica y misionera en Chipiona. Y me dijo, claro, diciéndome la siguiente, dice que no, pues listo. Buena táctica. Tres primeros días. Un hombre que se ha dedicado toda su vida a la predicación y a los ejercicios espirituales, con lo cual yo supongo y espero que nos deleite con sus predicaciones y sobre todo nos convierta, porque de eso se trata. Segundo predicador, que son 30-31-1, el primero, 2-3-4, el mejor de Sevilla, Ignacio Sánchez Dahl, es canónico y además de canónico párroco, y un hombre comprometidísimo, de buena familia y de los que la gente aplaude cuando él habla. Él estará con nosotros, ese segundo trigo, también fue una táctica el traerlo aquí, porque él es predicador de las mejores hermandades de Sevilla, de las mejores imágenes y realidades eclesiales, y bueno, pues no había hecho reglas, y entonces claro, para entrar en el cielo, uno tiene que predicar reglas, si eres sacerdote y buen predicador. Él yo creo que también va a aportar muchísimo, porque él conoce y quiere a la Virgen de Reglas. Cuando se lo dije, me dijo, venga Juanjo, dime, y entonces apuntó los días y hasta el día de hoy. En estos días nos estamos hablando justamente para ultimar datos. Estará con nosotros en la casa estos tres días, junto con Emilio y junto con el tercer predicador, que es Manuel Horta, no el cantante, sino el sacerdote. Él es muy conocido en el mundo de Radio María, en el mundo de la universidad, del universitario, también de la predicación, de los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Es otro gran espada de la palabra y de la eségesis, de la palabra de Dios y de la homilética. El último día, el día de la Virgen Santísima, pues como nosotros somos un santuario diocesano, pero a la vez franciscano, pues vamos un poco mezclando un año el obispo y otro año el provincial. En este caso, en diálogo entre los dos, pues va a venir el provincial Joaquín Zurera Ribó, que ya lo conocemos porque estuvo aquí cuando la procesión extraordinaria. Además es conocido porque es de la antigua provincia de Granada, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a las eucaristías, en cuanto a la novena. Después, gracias a Dios, la procesión el día 8 a las 6 de la tarde, como siempre. Y como siempre, pues a las 10 de la noche se recogerá, irá al mismo itinerario, etcétera, etcétera. Este año tenemos una banda, que es la Banda de las Nieves, que es de Saltera, no, del pueblo de al lado. Bueno, que ahora se me olvida, pero es la Banda de las Nieves. La Banda de las Nieves, sí. Es de calidad también. Nuestros costaleros, como siempre, pues nuestras dos cuadrillas con su capataz al frente. Ellos ya llevan ensayando todo el mes de agosto y todo eso bien. El equipo de sacristía con sus flores. El equipo también de priostía y de vestidora. También todo va adelante. La Virgen irá como siempre, con su manto azul de la coronación, con su corona, que este año hay ahí su poquita de novedad. A ver, cuéntanos, cuéntanos eso de la corona, que queríamos saberlo. Que ya nos avanzaste algo. Pues, mira, la corona de pedrería para su frente graciosa y pía es del año 54, como todos bien sabemos. Pero desde el año 54 lo único que hacíamos con mucho cuidado era quitarle el polvo. Entonces, en esta ocasión hemos traído personas profesionales que saben del tema y le hemos hecho una limpieza como Dios manda. Y ahora se ve la pedrería para su frente graciosa y pía. La corona parece nueva y, bueno, todos los brillantes, emeraldas, rubíes, granates, perlas, todo lo que está tallado y forjado en oro, bueno, se ve de una manera preciosa. Como hoy día hay muchos avances en todo lo que es cámara, de fotografía, de vídeos y demás, ya veréis que cuando la Virgen asome, que estamos deseando por esa puerta, el día 8 a las 6 de la tarde, pues la corona, tanto de ella como del niño, hará una explosión. Se va a notar, ¿no? Se va a notar. Porque la ráfaga, la luna, todo esto le habíamos ya hecho un arreglito estos años anteriores. Pero la corona necesitaba este poquito. Claro, como la corona es tan valiosa, pues nos daba un poquito de respeto. Pero lo hemos hecho. Con lo cual, eso por ahí. Es una empresa, supongo, que se habrá encargado. Sí, joyero, ¿eh? Joyero. Porque esto ya no es tema de orfebre, ya es de joyería y de cosas más finas. Lo han hecho muy bien, una familia de Jerez de la Frontera. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestra ofrenda floral el día 3. Ahí también, no tenemos novedades, pero tenemos sí cosas bonitas. Y es, desde aquí digo que todo el mundo, todas las empresas, todos los grupos, sean de los que sean religiosos o no religiosos, que quieran hacer su ofrenda a la Virgen de Regla, por medio de una carta que ha mandado el ayuntamiento, y si no la pueden recoger aquí en el santuario, pues apuntarse en esas listas para hacer la ofrenda a la Virgen el sábado día 3 a las 11 de la mañana. Como siempre se hace el acto de entrega del bastón por parte del alcalde y la corporación municipal, y después todas las asociaciones, grupos, empresas y demás que quieran, y después todos los particulares. Es un momento donde le damos al pueblo los micros para que ellos se dirijan a la Santísima Virgen, con sus poesías, con sus escritos, etcétera, etcétera. Ya hemos tenido los diálogos de María, que fueron el día 26, una cosa preciosa. Tu tocayo Juan Carlos, tu voz superior, y Consuelo Sublime, bueno, fue una cosa. Y el coro de Jerez, que nos canta normalmente. Bueno, pues también. Fue un ratito muy, muy, muy bonito. Vale, pues entonces volvemos otra vez al día 3, que es la ofrenda floral. Después de eso, estos últimos años, han venido los tunos de la Universidad de Cádiz, que nosotros decíamos, pega, no pega, no sé, pero el caso es que los tunos tienen una gana de venir a ofrecerle sus mantos, sus, ¿cómo se llama esto?, sus avalorios, estos que cuelgan. Todas las túnicas y los... Bueno, que vienen 65 tunos, pero no solamente de Cádiz, sino de Cádiz, Sevilla, de Huelva, de Málaga, de 65 tunos, incluso de Ceuta y Melilla. Y bueno, pues claro, imagínate 65 tunos cantándole a la Virgen en ese bailecillo que hacen y demás. Tiene que ser una cosa muy bonita. ¿Cuándo era eso? El día 3 de septiembre a las 11 de la mañana, la ofrenda floral, el fin de la ofrenda floral es ese. ¿Vale? La parroquia, hacemos el rosario de la aurora a las 7 de la mañana, desde la parroquia al santuario, la misa de 8, 8 y pico será en ese momento, la preside el nuevo párroco, porque tenemos, bueno, un nuevo párroco. Exactamente, hoy, cuando estamos grabando, a las 8 en la parroquia. Eso es. 8 y media. Eso es. Entonces, bueno, ahí tenemos los cultos. Me dejo por detrás la presentación del cartel, aquí tenemos el tríptico y el cartel, tenemos todavía algunos en el santuario, para los coleccionistas, hablo de carteles, y tríptico, por supuesto, todas las personas que quieran, porque este va a ser el Bademeku, donde, oye, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues aquí está, ¿eh? Lo podemos conseguir en la sacristía del convento, en la tienda, de objetos religiosos y demás. La última actividad que me queda, día 9, que es la veneración. No es besamano todavía, no nos atrevemos, Juan Carlos, porque es que, todavía tenemos la pandemia un poquito así. Hay secuelas ahí, sí, sí. Entonces, bueno, la Virgen de Arregla es seguida por muchos devotos, y claro, tanto beso y demás como que no puede ser. Y entonces va a ser un acto de veneración. La Virgen la tendremos muy cerquita, muy cerquita, cada vez más cerquita, pero todavía sin poderla tocar. Será a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Desde aquí, nos conviene a ti y a mí, ¿verdad, Juan Carlos? Cuéntalo. Los fieles, que vengan a las 5 hasta las 12. Hay tiempo para todo, hay tiempo de sobra. Porque después estas fiestas son un poquito religiosas y un poquito civiles, y nosotros tenemos que respetar las cosas civiles y las cosas religiosas. Entonces, los fieles vamos a intentar que de 5 a 12 de la noche tengamos este acto de veneración a la Santísima Virgen. A las 12 cerramos nuestras puertas y empieza la fiesta en la velada alrededor del santuario. Hombre, que hay mucha gente, mucha gente, no le vamos a cerrar las puertas en las narices a los fieles, ¿no? Y también nos vamos a comprometer, los que estemos aquí en las casetas, ya eso lo sabe el rector, que hasta las 12 de la noche no se va a poner la música, que si hay que alargar un poquito, porque la cosa se alargue en el santuario, pues también hay que respetarlo por lo mismo, porque hemos dicho que tenemos que estar en consonancia uno con otro y en paz. Muy bien, sí, sobre todo eso. Eso no va a haber problema. Pero si ustedes pueden, no lo dejen para última hora, claro. Que no haya calva a lo largo de la tarde, sino que, bueno, pues hagamos las cosas ordenadamente, lo mejor que podamos hacer y ver. Y yo creo que ya con eso no tenemos más. No sé si hemos hablado, el día 8 hay misa. Sí, hay, bueno, como si fuera un domingo de verano, es decir, 8, 9, 10, 11, esa es la que preside el provincial, la de 12 la quitamos, y después ya se cierra el santuario porque hay que adaptarlo para la procesión. Cuando salga la Virgen a las 6 de la tarde, estando la Virgen por las calles de Chipiona, a las 8 tendremos misa en el santuario, aunque la Virgen no esté, pero para las personas que se quedan aquí en las inmediaciones, para la vuelta, para el acto que hacemos en el humilladero y demás, pues sí, tenemos una misa a las 8 de la tarde. Y después a las 10, cuando entre la Virgen, pues ya está, le rezamos una salve, y cada uno a la calle a disfrutar de la fiesta y a esperar los fuegos. Que son a las 12 y media, exactamente. ¿El tema del humilladero sigue igual también? El tema del humilladero en cuanto al acto ese que hacemos de consagración al Inmaculado Corazón de María, por supuesto que sí. ¿A la caída del sol? Bueno, efectivamente, efectivamente. La procesión creemos que debe estar como siempre ha estado, es decir, de 6 a 10, yendo por el mismo sitio, haciendo las mismas cosas. Que queremos hacer cosas nuevas, me dicen, vamos a ir por otros barrios, vamos a largas, para eso están las extraordinarias. Las extraordinarias, claro. Las extraordinarias también deben ser extraordinarias, porque si ponemos extraordinarias todos los años, pues ya dejan de ser extraordinarias. También es verdad, el tradicional recorrido es el que, bueno, vamos a llevar como siempre un año más. Por último, yo quería saber un poco también cómo vive la comunidad franciscana estos días, ¿no? Que además este año vais a tener a nuevos padres que van a estar por primera vez, creo, viendo lo que es el Día Grande de la Virgen de Regla, y los días anteriores que también convivís ahí de una forma diferente, supongo, a lo que es otros años, porque es el Día Grande. Sí, ya se siente la fiesta en la comunidad, y la comunidad es la que respalda, promueve todo esto. Entonces son días de fiesta para nosotros también, días de mucho trabajo, pero días de fiesta, donde nosotros en la parte más religiosa nos unimos, y donde estamos, bueno, pues empezando a gozar. A gozar no solamente de los predicadores, sino que los predicadores viven con nosotros en esos días, con lo cual es un motivo de fiesta. Recibían a muchos franciscanos de otros... Efectivamente, de otros lugares. Algunos vienen para esta fiesta, algunos están volviendo de su descanso vacacional, algunos que han sido destinados a Chipiona llegarán a tiempo y otros no llegarán a tiempo, porque es que, claro, el hombre propone y Dios dispone. La provincia de la Inmaculada es muy grande, está extendida por toda España. Y entonces, claro, hay problemas, hay que hacer en otros sitios. Nosotros queríamos que al 1 de septiembre ya estuvieran todos los frailes en sus nuevos destinos. ¿Cuánto era? Nosotros aquí vamos a ser 17. Es un número más que una comunidad, es un pueblo. Pero es verdad también que está escasa de enfermería, y entonces las edades de los hermanos de aquí, bueno, pues sube un poquito. Porque algunos vienen ya, no enfermos, pero sí en época ya de júbilo. También es verdad que vienen otros hermanos más jóvenes. Yo estoy contentísimo porque voy a tener ayudantes. Y bueno, estamos siempre de enhorabuena. Este verano hemos tenido dos hermanos que han muerto, muy queridos, muy queridos. Porque uno ha sido sacristán durante muchos años y otro era hijo del pueblo. Ya no tenemos ningún franciscano de Chipiona. Así que los jóvenes que estén mirando, a meterse a franciscanos. Venga, que se vengan para acá. Eso es. Entonces, bueno, por una parte ese vacío que dejan los hermanos que se van. Y por otra parte la alegría de que la comunidad nuevamente se rehace, crece en número y bueno, tiramos adelante con este proyecto tan bonito. Bueno, pues ya mismo aquí están montando ya el alumbrado, las casetas también. Y ya mismo vamos a ver el santuario también con su engalanado, con su... Bueno, todo lo que le ponéis los adornos exteriores. Yo creo que entre hoy o mañana por la mañana ya estarán puestos sus galones, sus colgaduras, su limpieza a la fachada y bueno, pues eso, poco a poco. Que comenzamos ya, que esto está aquí ya cercano. Así es. Pues nada, desearle una vez más una velada extraordinaria de regla, desde el inicio de los actos hasta el final, ya como hemos dicho anteriormente, se iniciaron con los diálogos de María, hasta que concluya la veneración a la Virgen de regla, va a decir el besamano, me traiciona la conciencia. Bueno, pues desde ese inicio hasta el final, a la comunidad franciscana, que siempre tiene sus puertas abiertas para todos, y que ustedes lo disfruten y vengan a todos esos actos que prepara la comunidad franciscana del Santuario de Regla. Padre, muchas gracias y nos vemos por aquí. Juan Carlos, muchas gracias. Días largos tendremos estos días y de fiesta grande. Gracias. 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 ¡Gracias!